Hola a todos, hablemos de cómo conseguir más herramientas en Islas Sinaloa. Ahora recordarán que en algún otro video conseguimos la caña de pesca y la fabricamos. Aquí vemos en la aplicación de creación todo lo que necesitamos para poder fabricar herramientas. Sin embargo, en este momento solo nos aparece una, la caña de pesca. La pregunta es, ¿cómo podemos obtener más herramientas? Pues la respuesta es muy sencilla, simplemente necesitamos hablar con los personajes del juego que encontremos y en algún momento algunos nos irán dando estas herramientas. Quienes más tienden a hacerlo son Juan, dentro de su misma tienda, así como nos entregó la receta o las instrucciones para fabricar la caña de pesca, nos dará algunas otras herramientas, pero también cada nuevo edificio que nosotros desbloqueemos o coloquemos dentro de la isla, vendrá con otro personaje que nos podría dar otra instrucción o receta para fabricar más objetos. Por lo que te recomiendo siempre hablar con los personajes nuevos que encuentres, ya que nunca sabes qué información o objeto útil podrían regalarte. En este caso, intentaremos hablar con Bayu desde el primer día que nosotros podemos entrar a la tienda, esto es después del día de introducción, y nos dirá lo que ya sabemos sobre la mesa de construcción, que es que podemos construir objetos ahí, ya sean herramientas o quizás otro tipo de muebles, pero también nos va a regalar la instrucción para poder generar la hacha de piedra. Como vemos, después de la conversación aparece aquí la instrucción y podemos ver que solamente necesitamos tres ramas de árbol y dos piedras. Muy similar a la receta de la caña de pesca, con la adición de las rocas. Y sabemos que estos dos tipos de recursos los podemos encontrar aquí mismo, saliendo a caminar, así que vamos a construir una hacha para poder concretar este tema de las herramientas. Ya recogí dos rocas, voy por mi segunda rama, y una vez que consigamos la tercera, podré construir la hacha de piedra. Si no vemos ramas tiradas, podemos agitar un árbol y con eso podemos obtener la rama. Entonces ya tenemos lo necesario, vayamos a la tienda de Bayu y fabriquemos esa hacha de piedra. En este momento ya solo es cuestión de esperar la animación y podremos ver cómo nuestro personaje nos presentará el hacha de piedra ya fabricado. Y es así de sencillo cómo podemos obtener más herramientas, asegúrate de hablar con los personajes nuevos que aparezcan en el juego y pues así podrás encontrar muchas sorpresas dentro de Isla Sinaloa. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto en otro video. ¡Gracias!